Entonces, hoy venimos a este hermoso encuentro, realmente yo quiero hacer algo que a lo mejor no corresponde, pero la donación tan importante que hace hoy la familia Espínola, en nombre del presidente Carlos Raúl, tiene un amigo, un vecino de la encarnación, en orgullo, hablábamos de los montos, es un monto de verdad, muchas veces inalcanzable para uno en su vida, y esta oportunidad que él da con tanto amor y con tanto cariño a esta asociación de Lazo del Sur, que fue un ejemplo y que creció muchísimo en este tiempo, y hoy van a estar más cerca, en un lugar más cómodo, con un edificio de tres plantas, me hablaba de todo el equipamiento, así que orgulloso de tener un vecino encarnaceno como él, una familia tan importante que nos pueda dar este legado, y si bien son donaciones, muchas veces la gente dice, ¿por qué el gobierno no se hace caro?, pero bienvenido sea gente de buen corazón como él, que pueda aportar a un sistema de salud que necesita hoy de toda su inversión. ¿Y la municipalidad va a apoyar también? Desde luego, no sé si vamos a apoyar como municipalidad, que tiene siempre el compromiso, pero yo por lo menos en forma personal acompañé, creo que desde el inicio de la creación de Lazo del Sur, y voy a seguir acompañando, así como también instituciones de beneficencia como, o de instituciones sociales como el Rotary, el Club de Leones, y otras asociaciones civiles que siempre dieron todo su apoyo, hicieron que eso sea lo que hoy es, y la municipalidad debe tener incluidos dentro de sus presupuestos, proyectos y programas que acompañen todo lo que nos da fortaleza de crecer. Nosotros tenemos que, con mucho tino en esta oportunidad, y me toca a mí, ¿verdad?, hacer el presupuesto, de desarrollar ese presupuesto, siendo un poco mezquinoso con algunas otras instituciones o acciones, y tratar de dar más apoyo y más fortaleza a quienes hoy están en un auge, tratando una enfermedad tan complicada, tan difícil como es el cáncer. ¡Gracias!